Hablar de Cristiano Ronaldo es hablar de momentos únicos, mágicos, irrepetibles en el fútbol ¡Espetacular! Tiene más de 800 goles en su carrera ¡No mames! Contando selección ¡Sí mames! Así que es muy difícil, pero muy difícil elegir un partido como el mejor de esta bestia Máximo goleador de la historia del fútbol De este bicho Máximo goleador de la historia de las selecciones Sí, ya entendí, gracias Máximo goleador de la historia de la Champions No te toques que te estoy viendo Hay muchísimos partidos que podrían ser Si no estás de acuerdo con nosotros, comenta cuál te parece a ti que fue el mejor partido del bicho Pero este para el equipo del balón, en votación dividida, con la camiseta de la Juventus No esta, otra camiseta de Juventus que no tengo Máximo goleador de la historia de Cristiano Ronaldo Bueno, si vosotros lo dicen, ¿qué quieres que te diga? Al frente, uno de sus clientes preferidos Es un animal del gol El Cholo Simeone y su Atleti Tiene varios antecedentes previos Atentico el sol No solo la cantidad de goles que le hizo con la camiseta merengue al Atlético de Madrid También tiene un antecedente previo en la misma llave Porque ya en el partido de ida que se había jugado en Madrid Siempre había sido hostil para Cristiano ¿Qué vas a hablar, va? En el partido de Cristiano Ronaldo? Esta es la playera que está usando esta temporada Que puedes seguir detalle a detalle en OneFootball Todos sus partidos con cada incidencia Goles, tarjetas Tabla de posiciones Tabla de goleadores ¿Cuántos partidos has jugado? ¿Cuánto mide? ¿Qué edad tiene? Todo sobre Cristiano lo encuentras en OneFootball Descárgala en el link que está en la descripción Es gratis Y si lo haces Estás apoyando al balón Stop, stop, stop Quiero verlo de nuevo Estás apoyando al balón Madre, bien Ok, thank you very much Adelante, Estudios Manuel de Tezano Con él regresamos Año 2019 En el Guandanara No, no está bueno Típico partido del equipo del Cholo Mucha fricción Rústico, con pierna fuerte, con mucha efectividad Muy áspero Lo insultaron todo el partido a Cristiano Por sus problemas con la hacienda española No, no Ya he sentido algunos cánticos Bueno, este es algo lamentable, ¿no? Hacer referencia a su delito fiscal Ese ven aquí, defraudador de la hacienda Ahí le está ganando la hacienda Perdió 2 a 0 Cristiano Claro que sí, coño Va bueno de puta Y los goles muy propios del Atlético de Madrid De los centrales Ay, qué lindo que es José Magiménez y Diego Godín Uruguay, no más Aunque Cristiano, anticipando lo que vendría Se despidió burlonamente con la manito Recordando las 5 Champions levantadas por el Cristiano Futbol Club Y recordándoles que ellos no tenían ninguna Y recordándoles que ellos no tenían ninguna Después del partido, Cristiano dijo Se mostró activo en el Grand Escuchando un poquito de cumbia Me divierte y me excita El hombre más seguido del mundo Para reflexionar sobre lo complicada que había sido la tarde Atlético de Madrid 2 Juve 0 Porque es lo más importante en el fútbol De hecho, Diario Marca Informó que Cristiano Ronaldo le había dado mucha confianza a su entorno Que estaba seguro que habría remontada Nada imposible, güey Aquí el turín Todos con mucha ilusión Quieren ver remontar a su equipo Mucha fe en Cristiano Ronaldo Cristiano está tranquilo Y confiado Cristiano tenía en su cabeza Una frase Vamos a remontar Evita tocarte Y él estaba seguro de que haría un hat-trick Atención No, no, no Un loquillo No lo sé, Rick Ah, sí Como si esas cosas pasaran Y sería una noche perfecta Mágica Brutal Para CR7 Martillo, 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 martillo Estaba imparable Jugaría un partido perfecto Olé Olé Muchas gracias, afición Está para nosotros Cristiano Ronaldo Se echó el equipo al hombro Primer gol de cabeza A los 27 minutos Activo el modo avión De esquiparla Y meta Golpe y te pegó Gol, 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 gol Pero, pero Uno pensaba que era muy difícil Una derrota en Champions 2-0 Es difícil de remontar Y con la ventaja 2-0 Un equipo con oficio Se sabría cerrar Un trabajo defensivo Fuerte Mezquino Te aburre Pero es muy efectivo Y sin vergüenza Te banco, cholo Pero Otra vez Cristiano A los 3 del segundo tiempo Otra vez de cabeza Anotaba el empate global Y el 2-0 en el partido B.A.R. Eduardo Confirmo mi decisión Voy contigo de esquina ¿Qué hijo de pobre? ¿Ese no es el video? Sí Le sonó el reloj al árbitro Sex más ojesa Marcó el círculo central ¡De guapia! Tranquilidad No, tranquilidad no La Letal Burger combate todas las cepas del hambre Y sin efectos secundarios Y en todos los productos que ofrece Pedro, Juan y Diego Con sus múltiples locales a lo largo y ancho de Chile Te está esperando Y si no puedes ir al local Aprieta acá Pedro, Juan y Diego Hambre de más Creo que no es suficiente Quiero más Este es un reto muy difícil Pero el gen competitivo de Cristiano Es creer que se va a remontar Sí Sí, sí Pediría el balón Típico Ejecución perfecta El pitazo del árbitro Allí va Típico Típico ¡Malabra! Es brujo, porque dijo ayer que hacía tres goles y hizo tres goles. Dos goles de cabeza espectaculares, un penalti. Me impacta. Una fucking legend. En el otro extremo está Italia. En Italia se rompe la camisa. Mmm, confuso momento. Y su hat-trip provoca un orgasmo televisivo. No perdí la callampa por suerte. Bajo presión, después de haber sido insultado. Se ha pegado un susto. Humillado en la vida. ¿Dónde está? ¡CR7 ha venido el segundo! Salió lo mejor de él, demostrando por qué es uno de los más grandes de la historia del fútbol. Pone play, p***. Pone play. ¡No! El ganador es Cristiano Ronaldo. Por ser guapo, las personas tienen envidia de mí. Una vez terminado el partido, todos estos pensamientos se le vinieron a la cabeza. Cristiano es lo que menos me preocupa del año. ¡Qué fraudador, no entiendas! Contra Cristiano, diste. A tope a por él. ¡Cristiano! ¡Tiras cinco ahora! ¡Tiras ahora! ¡Ya! Le dedicó el triunfo a los hinchas del Atlético de Madrid, festejando a los Simeone. Saber ahora es Next Level. Corre video. Música en el éter. Solución. ¿Cuál? Esta es para vos. No sé. Huevos. Bueno, ¿no? Aquí vamos de nuevo. Esta es para vos. Esta es para vos. All right. Me quiero cortar los huevos. Y además, existe otra cosa. Georgina. ¡Georgina! Su Germu, que tiene su propio Doku en Netflix. Soy la puta ama. Llevó a las lágrimas festejando. Muy bien, déjame en paz ahora, ¿vale? ¿What? De esta manera, Juventus avanzaba a cuartos de final. ¡Sí! Donde quedaría eliminado con Ajax. Vale, lo fuimos a la chucha. Ya se acabó toda la weá. Pero el tetor a este llanto por nada. En una Champions donde el campeón sería Liverpool. ¡Yo me voy! ¡Chao! Y además, en el Wanda Metropolitano. Las vueltas de la vida. Es verdad que el paso de Cristiano por Turín no dejó una orejona. Pero sí, momentos inolvidables en la historia del fútbol como este partidazo individual. Pues yo soy extraterrestrísimo. ¿Hay alguno mejor? No lo sé, tú dime. ¿Hay alguno que sientas que Cristiano la rompió, la descoció? ¿Fue más que esa noche en Turín? Por favor, comenta. Ayúdanos. Debate con nosotros. ¡No tengo Twitter! Pero lo más importante, hazle like al vídeo. ¡The Tito arriba! Y compártelo en todas tus redes sociales. ¡No tengo Tinder! Suscríbete al canal. ¡Hazte miembro! ¡Niembros del balón! ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¡Bienvenidos a The Bimbit! ¿Están Turín tumbando al Cholo? ¿Quién se ha ido a parragar? ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¿Están Turín tumbando al Cholo? ¿Quién se ha ido a parragar? ¡Sí! ¡Está bueno! Gracias por creer en el... Balón. Balong. 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 Balong.